Ya es oficial, se han publicado en el BOE las medidas que limitan el ocio nocturno y la hostelería y que son de obligado cumplimiento, según el Ministerio de Sanidad. Entre las comunidades que no están de acuerdo, la nuestra. Viernes noche, con toda la comunidad en un nivel inferior de riesgo. En nivel 2 se amplían los horarios de la hostelería y también aquí las mesas, que pueden ser de hasta 10 comensales. Muy buenas tardes, comienza el primer fin de semana con esa relajación en las restricciones, aunque todavía hay límites de obligado cumplimiento. Un equipo de Castilla y León Televisión ha acompañado a una patrulla en Burgos, que anoche tuvo que disolver incluso una pelea. Noelia Ardoñez. Sí, tres jóvenes fueron detenidos en la zona de las Llanas por desobediencia y resistencia a la autoridad. Es el segundo fin de semana consecutivo en Burgos, que acaba con detenidos por increpar a la policía. Ayer viernes por la noche fue el primer día con terrazas abiertas hasta la una y media de la madrugada, pero el frío de Burgos hizo que muchos establecimientos recogiesen antes de la medianoche. Un día después de que Castilla y León esté en nivel 2, hoy el BOE publica el nuevo semáforo del ministerio con el que algunas comunidades, entre ellas la nuestra, no están conformes. Sigue el desacuerdo sobre todo en temas de aforos porque Sanidad publica unas normas más restrictivas de lo que le gustaría a la Junta. La Junta ofrece la posibilidad de presentarse a unas plazas con las que profesionales de diversos ámbitos pueden acreditar su experiencia. Les ponemos un ejemplo, un cocinero que lleva décadas en la profesión, pero que quiere tener un título oficial, demostrando su trayectoria y que le sirva, además, en todo el país. Creo que a la gente que ha trabajado y que lleva muchísimo tiempo trabajando en algo para lo que vive y la desapasiona, creo que es importante que alguien se lo reconozca. Se acerca el verano, ya hay muchos que han cogido las maletas y otros sueñan con rescatar el bañador y la sombrilla. Hay ganas de vacaciones, pero de vacaciones con garantías. Se han incrementado las reservas con seguro de viaje y de cancelación. Ahora casi todo el mundo coge un seguro que te cubra todas esas coberturas del tema COVID, prolongación de estancia, un positivo o una cuarentena por contacto con algún familiar o algún amigo que no te permita ir al viaje en fecha. Es un programa de acompañamiento a mayores que comenzó en Ávila, en el confinamiento, de manera telefónica, pero ahora se ha convertido en una red de apoyo. Son veteranos de la vida que ayudan a personas de su misma edad. Después de la tregua de ayer y de esta mañana, esta tarde, vuelven los chubascos y las tormentas, pero solo al sistema central. En el resto irán llegando nubes, pero sin lluvias. A partir de mañana, se estabiliza el tiempo.